¡Hola a todos amantes del terror! Soy D'Asiria Tessnookator y os traigo un nuevo episodio de Bumble the Mountain King. Estamos justo acá en nuestro otro día, como ya sabéis en el pasado episodio, continuamos investigando esta misteriosa montaña. Descubrimos que, bueno, pues la persona que nos atrajo hacia el lago era en realidad pues un ser mitológico medio sireno, medio violinista, ¿no? Era un señor que, bueno, pues con el violín atraía a niños para luego comérselos y por eso de hecho nos atrajo hacia el lago, para luego comernos. También estuvimos investigando un pueblo lleno de zarzas, zarzas oscuras que también intentaban asesinarnos, como todo en este juego, y llegamos a esta misteriosa y lúgubre cabaña, que la verdad es que es muy mal rollo. Conseguimos deshacer el encantamiento que había en la puerta, gracias a, bueno, pues con funciones hacer cositas. Y nada, vamos a continuar. En el pasado episodio lo dejé... Lo dejé aquí. Es cierto que investigué un poquito, pero la verdad es que apenas investigué nada. Creo que había por aquí un... Eso que se oye... Es un niño. Vale, esto ya lo vimos. Vale, esto ya lo vimos en el pasado episodio. Pero no se me ha guardado. Así que cogemos... Lo he cogido, ¿verdad? Creo que lo he cogido. Y los tendré que colocar aquí. ¿Por qué se oye un niño llorando? Eso sí que da mal rollo, ¿eh? O sea, yo en la última vez que estuvimos aquí en el pasado episodio no oía esto. Pero hostia, lo del niño llorando... Eso sí que da mal rollo, ¿eh? Pues nada, ya me descubriremos. A ver, evidentemente, qué es. Aunque no me apetece mucho descubrirlo, ¿eh? ¿Va a matar a un niño? No se ha visto. Evidentemente hay un niño llorando porque... O sea, se oye un niño llorando porque hay un niño llorando. No se ha visto, ¿eh? O sea, no me creo que... No me creo que no... Uf. Se ha caído algo. Anda, mira. Pensaba que era un libro para leer. Pero no. Son libros que vamos a tener que poner... Para subir. Aquí tenemos otro. Eh... Puedo asomarme por la ventana, pero es que no me voy a asomar por la ventana, ¿eh? Es que... Es que me voy a asustar. Ah, vale. Solo es para probar que está cerrada. Perfecto. Pensaba que era una ventana a la que me tenía que asomar y... No, me hacía gracia. Eh... Por aquí hay cositas... No. Pero por aquí sí. Hostia, todas las velas que hay aquí en plan ritual de asesinamiento... Asesinamiento... Ojo, no asesinato, asesin... Asesinamiento... Cuidado, ¿eh? Ahí está. Eh... No me entiendo qué será ir por la ventana, ¿no? Ah... Vale. Eh... Vale, 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 vale. Tal vez... No. ¿A la lámpara? ¿A la lámpara? ¿A la lámpara? Ah... No. Simplemente aquí. Eh... Esto es un ritual de... Vamos, de sacrificio esto, ¿eh? Vale, de normal no puedo saltar hacia aquí. O sea... La única manera de llegar hacia aquí es... ¿Con los libros? Pero ¿pa' qué... Quiero yo... ¿Para qué quiero yo los libros? O sea, ¿pa' qué quiero llegar yo hasta aquí? O sea, porque entiendo que... Eh... Lo que quiero es... Lo que quiero es escapar de aquí. La puerta esta... No funciona. Así que pongo unos cuantos libros... Para escapar por la ventana. Pero... Pero no puedo. Vale, o sea, tenía que agacharme... Para poder salir por la ventana. Madre mía. Bueno, se se ha llevado por aquí al niño. Pero... Vamos a salvar al niño. O sea... Puedo... Huir. Que es un poco feo decirlo. Pero... ¿Qué voy a hacer yo... Con el niño? No puedo hacer nada. Vale. No tengo forma de escape. Perfecto. Hostia. ¿Qué tumbas? Sí, sí, pero... Sí, sí, pero... O sea, hay todos los niños que... Que habrá ahogado esta... Esta mujer. Hostia, que mal rollo. Pero por aquí no puedo ir, ¿verdad? Ah, sí. Ah, vale. Puedo ir por aquí. Pero no me hago. Vale, puedo ir por aquí, pero... Claro, por aquí me hago. Pero ya no puedo... Ya no puedo volver hacia atrás. Joder, chico. Un mini salto que has dado. Que tenías que saltar a la plataforma y... Aquí tenías que saltar. No. Ya no puedo salir de aquí. Ya no puedo salir de aquí. No. Es que se ahoga con nada este hombre, de verdad. Hostia. Es que me caigo un poco de la isleta y ya está. Y adiós. Vale. Hay que... Hay que... Seguir el caminito. Hay que seguir el caminito que hay. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. O sea que la señora esta... Ha... Hundido. Porque yo creo que por aquí antes hemos venido. Habrá hundido el... El puente. El puente. No. Uh, vale. Y desde aquí. Para aquí. Ahí está. Hostia, estoy muy concentrada en... Ay, sabía yo. No. Mierda. Ven por ansias. Es que he visto que se movía algo. Se movía algo. Es que esto se va hundiendo. Ah, por aquí. Vale. Eh... Por ahí hay algo, eh. Joder, tío. Se es que se va un milímetro del camino y se ahoga. Se va un milímetro del camino y se ahoga. Chico. Eh... Aprende a nadar antes de intentar irte a aventuras, eh. Joder. Que se va un milímetro. Eh... Salta, salta. Tú dale, salta. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, que va a salir algo. Oh. Va a salir algo. Hombre, si va a salir algo. ¿Qué? Ah. ¿Qué hago? Ay, el volumen. ¿Pero qué hago? ¿Qué quieres que haga? Le estoy dando a botón. Ah, a este hay que darle, vale. Venga. ¿Qué botón quieres que le dé? Hostia, le estoy dando. Le estoy dando a todos los botones y no va ninguno. Ah, vale. Es el EC y el EB a la vez. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 que va a aparecer algo. Ay, que va a aparecer algo. Ay, 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 por Dios. Ay, 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 ay Alejaos de mí Alejaos de mí Joder, tío ¿Y cómo sé por dónde va a salir? Hostia, tú qué mal rollo da Hostia, tú qué mal rollo da Hostia, tú qué mal rollo de bicho, eh Mal rollo de bicho Déjame en paz, déjame en paz, por favor Pero, si le he dado la luz Le he dado la luz ¿Qué más quiere? Si le he dado la luz Joder, con él Puedes matar al niño, eh Si me da igual Puedes matar al niño Me da igual, eh O sea, no No importa No importa Joder, joder, joder Ahora te quita ya Ahora te quita ya Joder Joder con la cura del niño, tío Joder con la cura del niño, tío Qué mal rollo me ha dado Yo todavía me acuerdo Cuando grabé los primeros episodios Dije Hostia, pues este juego no está dando miedo Igual en vez de dejarlo para el mes del terror Igual lo juego de manera normal Porque, vale, los juegos que jueguen el mes del terror Quiero que den, aunque sean un poco de miedo Que tampoco son juegos como un Outlast ¿Sabes? Pero quiero que sean juegos Que den miedito Eh, y este Dije, a ver Pues después de jugar una hora del juego Pues no me está dando nada de miedo Y es un juego que dura Tres horas, ¿sabes? Bueno, no sé si son tres Creo que son cinco horitas lo que dura Pero vamos, es un juego que dura cinco horas Si la primera hora no da miedo Es que es un juego que no va a dar miedo Entonces Eh, digo, va Pues igual Lo dejo Para jugarlo en otro momento Hostia Que no da miedo El pasado episodio Y este Ya llevo unos cuantos sustos Me ha enrollado el bicho este Ay Uh, todavía no ha parado Podéis quedarte al niño O sea, me da igual el niño El símbolo ese que ha puesto ahí es algo El símbolo ese que ha puesto ahí Tiene que ser algo Ay, no Mierda Nada más saltar lo he visto Que me quedaba muy corta Pero bueno Pero bueno Mierda Tiene que lindo botecito Pues no El lindo botecito Está Mierda Joder Tío, de verdad Que mal Ya me está dando O sea O sea, es que no puedes dar Ni un paso en el agua Que el niño ya se ahoga Chico Vale Vale, mira Puedo subir por aquí Vale Y por aquí Hacia aquí Vale Pero a la casa No tengo que ir para Ah Es que pensaba que estaba en la casa Pero no Que corre niño Que corre niño Que la oscuridad Ay, corre Ay, las zarzas Que las zarzas La verdad es que miedo Todo lo que es miedo No da Lo cual Pues agradezco Porque Hostia Que lo paso un poco mal Con la dama Ay, que me viste La luz de la luna Oh no No es la luz de la luna Igual es el miedo De lo que hay aquí en el agua Mira, ahora no te ahogas Antes nos caíamos a una profundidad Igual que esta Y ya te ahogabas Pero ahora no Con medicios del guion Eh, ¿por qué las zarzas No me persiguen? ¿Por qué hay luz de luna? Cosa que no creo Uh Corre Ahora sí Esto sí que me recuerda muchísimo A un nivel Que había De Little Nightmare Ya os dije que En uno de los pasados episodios Mientras estábamos nadando Entre vísceras Muy agradable todo Os dije Que eso me recordaba mucho A una cosa Que había en Little Nightmare A uno de los niveles Que era del DLC Profundidades Pues ahora sí Esto ya Me recuerda totalmente A Al DLC De profundidades Eh Porque ahora sí que sí Es en el agua Vale, a ver Tengo que lanzar Eso O sea Tengo que lanzar Eso Al agua Al agua Vale, a ver Bueno, por lo menos No da miedo Si me pilla, ¿sabes? No aparece nada Que de mal rollete Eh A ver Es que tengo que lanzar Eso al agua Miracle Que de mal Uy, casi me pillas Pero no veo nada por ahí Para matar a la flor ¿Sabes? Y hacer que las zarzas Vuelvan hacia atrás Es que no llego Ah, igual no tengo que subir hasta arriba Simplemente desde aquí Te puedes... Ah, ahí está, vale Simplemente desde aquí Vale, vale, vale A ver, más o menos tenía la idea Es decir, tenía que subir Tenía que subir hasta allí Pero pensaba que tal vez Tenía que quitar las zarzas Para poder subir hasta arriba del todo Para luego saltar Pero no Uy, ahora se está haciendo más grande Ahora se ha hecho más grande El rastro que dejaba Era mucho más grande Míralo Ah no, ese es mi rastro, ¿no? Uy Hola Anda Eh, quitaos del medio Majos Eso es Dejar ¡Ay! Dejar hueco Hostia, parecía de lejos Parecía en plan rocas ¿Sabes? Ahora digo yo Uy, ahí hay como roquillas Montañitas Eh, ojalá Fuesen rocas Dame a mal rollo Vale Vale Tengo que hacer lo normal O sea, no tengo que hacer O sea, con hacer lo normal Ya vale No hace falta que le dé luz Pues esa figura que está a mescoliñendo Esa es la señora A la que estábamos persiguiendo Está ahorcado A ver, cuando estaba haciendo eso En su casa Me parecía un poco extraño ¿Sabes? Esa que hiciese toda esa cuerda Para el bebé Porque el bebé no tiene tanto cuello Y ahí está el bebé, ¿no? Hostia, ¿está muerto? ¿Qué dices? Hostia, a ver, que si yo era la primera que decía en plan de Mata al niño, déjame en paz a mí, pero Hostia Hostia, tío, qué duro, ¿eh? Hostia, qué duro, ¿eh? No me pensé... A ver, te fuese a matar al niño Pues bueno Pero no me pensé que lo enseñaría No sé, sin más Hostia, qué duro Además, cómo lo ha hecho, tío Cómo le ha puesto en la cara para que se ahogase rápido Bueno, a ver, por lo menos se ahoga rápido Y no sufre Bueno, sí, sufre igual Hostia Pobre niño Y mira que he sido yo la primera en decir Déjame a mí en paz que está por el niño Pero ahora ya Uy Hola ¿Quién eres? Hola Identifícate ¿Quién eres? ¿Amigo o enemigo? Ah, pues si confiamos en ella Pues venga, total Por una cosa que me vaya a querer matar también Que sea una galista Ahí tú va Uy, ¿a dónde vamos? Una biblioteca, ¿no? Parece Ah, pues sí que es una biblioteca entonces Si es un recopilador de historias Uh, pues sí que es lo que tenemos aquí Muy bien. La reina no sobrevivió, ¿no? Qué bueno el niño. Pobre niño también, ¿eh? Tiene pinta de que el padre no lo hacía ni puto caso porque estaba tan apenado. Que... Bueno, pues por suerte parece ser que me he equivocado. El padre quería a su hijo y parece ser que sí que lo cuidaba bien, así que perfecto. Oh, vimos en un libro o en algún lado que como un país había sucumbido entero a las zarzas por culpa de su rey. Tal vez es esto, porque esa flor que seña en el libro es la misma flor que tienen las zarzas. Así que tal vez trajo las zarzas con la idea de curar a su hijo y, bueno, pues no salió bien. A ver, iba a decir que, oye, pues si el país al final sucumbió por las zarzas por culpa de que él intentó salvar a su hijo, no me parece mal, pero ahora visto lo visto, hostia, parece ser que... Hostia, qué imagen más grotesca, ¿eh? Tiene pinta de que esto es lo de las zarzas, que en busca de la flor atrajo a las zarzas al país. Bueno, continuamos hacia adelante. Y el juego se titula The Mountain King. Tiene pinta de que el jefe final será el rey que tal vez como su hijo murió sucumbió a la oscuridad. ¿Pueden darla por saco a mi hermana, por favor? Quiero continuar en la reconfortante biblioteca, conociendo la historia detrás del juego. Sin monstruos que me quieran asesinar y sustos y mal rollo. ¡Uy! No, 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 no sigas eso. ¿No ves que no es ella? ¿No ves que no? ¡Oli! Que no somos muy inteligentes, que no ves que no es ella. Esto parece un laberinto. ¿Nos estaremos metiendo en el laberinto? Nos vamos a perder. Mira, los giros y todo. Uy, ahí delante. Hola. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es esto? Yo venía. Es que como que se protege. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Oye, estaba detrás del árbol. Estaba detrás del árbol. Es que no me puedo poner un combate ya. No me puedo poner un combate. ¿Cuánto? Tío, no me da tiempo. Tío, no me da tiempo. No me da tiempo de ir en árbol en el árbol. Estaba detrás del 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 árbol. y esas cosas como que la protegen esta hablando en hostia hostia eeeh hostia puedo esconderme en este? vale, vale, vale puedo esconderme en este por eso antes no llegaba no llegaba de arbol en atos no, 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 corre, corre, corre coño ahí está todavía no puedo atacarla, ¿verdad? eh, tengo que romper todos los muñecos ¿te voy a romper todos los muñecos? tendiendo que romper todos los muñecos y está ahí pocos a pocos até a pocos o error está tanera así A ver, lo bueno es que una vez que ataqué al árbol en el que estás, voy a poder apuntarme en él. Porque total, no vuelve a atacar. ¡No, este no! Tal vez no vuelve a atacar los árboles a la vez. Pero creo que se le protege ahora solo con uno, ¿eh? Creo que ahora solo se está protegiendo con uno. Solo con ese, solo queda ese. ¡Ahí está! ¡Oh! O sea, tú eras la que tenías a Ana. O Ana de Frozen, no me acuerdo cómo se llama realmente. Es que se parece mucho a Ana. ¿Qué dices? ¡Qué guapa la espada, ¿no? Vale, pues vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Sé que lo dejo súper interesante en medio de un combate contra un jefe. Pero la verdad es que he estado meditando mucho cómo dejar el episodio. Porque, pues, si dejaba todo el combate contra el jefe, se quedaba un episodio de unos 56 minutos. Cosa que, pues no voy a subir porque me parece demasiado largo. Pero si dejaba el episodio antes del combate contra el jefe, pues se quedaba al contrario. Un episodio súper cortito de unos 36 minutos. Entonces, estaba meditando qué hacer, qué no hacer. Y al final le he dicho, mira, me fastidia mucho dejar el episodio en medio del combate, como os comento. Porque, hostia, me parece que es súper interesante. Y es como que, no sé, me parece ahí cortar todo el rollo. Pero justo aquí, en este momento, se acaba lo que es la fase 1 del jefe. Ahora comienza la fase 2. Así que, creo que es el mejor momento para dejarlo ahora, justo cuando finaliza la fase 1. Y en el próximo episodio seguimos dándonos de hostias con este bicho de la mitología nórdica. Así que, a pesar de que, ya lo siento, os dejo con toda la intriga. Pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esperad al siguiente episodio que viene mañana. Así que, como siempre, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Si es así, os agradecería enormemente que le dices a su like y que os suscribísseis al canal, que es de ahí para la Alcatat. Si habéis hecho todo eso, como siempre, os dejo las gracias al corazón. Yo ya me despido. Nos vemos el próximo día. Continuando dando de hostias a este bicho. Así que, nada más. ¡Adiós!